Hola, es Giovanni Di Lucchi, Carrasco, CEO de la empresa Horizontec. La satisfacción del primer avión, señor. Satisfacción, ¿no ves? Más que satisfacción, preocupación. ¿Por qué? Pues porque hoy es un evento importante, es su primer vuelo oficial. Estamos, es el cúlmine de casi seis años de trabajo. Y lo que queremos es que todo vaya bien y que no haya problemas con, pues con este evento, ¿no? Entonces, mira, estoy muy emocionado, pero esa emoción, un poco preocupación, satisfacción, ya sabes, es una mezcla. Es un blend de emociones. ¿El costo de...? ¿El costo de qué? ¿De vida, de sacrificios? Del avión. Pues mira, un costo oficial todavía no sale porque tenemos una idea, ¿no? Lo que ya comentamos varias veces. Vamos a hacer alrededor de 120, 100... Sí, perdón, perdón, si no, no va a poder. 160, 170 mil dólares. Entonces, es una aeronave, pues ya de lera tecnológica, totalmente hecho de materiales compuestos. Es para... se diseñó para las escuelas. Y... pues ojalá, ojalá que todo salga bien. Entonces, ¿esto significa que ya se va a crear otra fuente de trabajo haciendo una escuela de aviación? Pues la idea es que se utilice esta aeronave para las escuelas que están muy necesitadas, ¿no? Esa es la verdad. Pero lo más importante es que este avión es lo que va a democratizar la aviación. Porque la adquisición, el costo, el mantenimiento, la operación, son muy baratas respecto a la aviación tradicional. Porque este tipo de aviones salen carísimos, ¿no? Pues un avión básico de la aviación general está alrededor de... arriba de los 400, 350, 400 mil dólares. Entonces creo que podemos tener un gran producto a un buen precio para satisfacer esa necesidad. Nosotros estamos enfocados en ese sector, que es la aviación. La aviación para las escuelas y la aviación recreativa, que creo que es otra cosa importante, ¿no? Que tenemos que señalar. Entonces es un evento donde después de varios años, pues vamos a presentar a la gente, al Estado, lo que se logró, ¿no? Y... y por qué este evento, pues porque es una aeronave y tiene que volar. Bien. Por eso. Algo que no le pregunté que quiera agregar. No, pues muchas gracias por estar aquí, la verdad. Es un honor, es un placer. Estamos aquí todos, no nada más como empresa, como clúster, como... pues como aeronáuticos para... Pues para... para que este mundo de la aviación, pues, lleve a México en su posición donde debería de estar, ¿no? Porque además ya veo dos naves, casi nuevas, que se... que hizo la empresa aquí en el aeropuerto de Celaya. Es correcto. Ese es nuestro segundo bebé. Ese es nuestro producto comercial. Pero, pues mira, aquí está. Se ve bonito. ¿Por qué esas... Esa... es escrita, extrabravo, estierra, coca golf, es su matrícula. ¿Qué significa? Es... eso quiere decir que esta aeronave ya... ya está en el registro aeronáutico. Ya teníamos matrícula y creo que es un... otro gran logro, ¿no? De la empresa. Porque muy pocas empresas pudieron tener una certificación. O están tramitando una certificación en México. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.